El día de hoy empiezo este video compartiéndote esta imagen. Es una de las playas del puerto de Acapulco en el estado de Guerrero en México y el motivo es porque hoy voy a compartir contigo una receta que es muy común encontrar aquí en el puerto y en general en cualquier parte de la ciudad de Acapulco. El día de hoy te voy a compartir esta receta que son unas ricas quesadillas de papa es un antojito tradicional aquí en Acapulco puedes ver que en las playas por lo general siempre hay alguien vendiendo estas quesadillas las puedes encontrar también en los mercados o en las plazas públicas. Te dejo con la receta. Música 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 Vamos a necesitar papas, tortillas de maíz, aceite vegetal, sal, para la salsa necesitamos tomates verdes, cebolla, ajo, chile serrano, cilantro, agua y sal, para prepararlas necesitamos jitomates, cebolla, col, queso rallado y crema. Lo primero que vamos a hacer es poner a hervir las papas con un poco de sal, las voy a poner a cocer en la olla express para que queden lo más suaves posible, pero lo pueden hacer en una olla convencional. Aquí ya empezó a salir el vapor de la olla, ya le voy a poner la válvula y voy a esperar a que empiece a sonar. Ya pasaron los 5 minutos, ahora ya le voy a apagar al fuego y voy a esperar a que se baje el vapor para poder abrir la olla. Como pueden ver quedaron muy bien cocidas, de hecho se reventaron, así es como deben quedar. Ahora lo que vamos a hacer es quitarles la cáscara. Una vez que terminamos de retirarle la cáscara a todas las papas, ahora lo que vamos a hacer es ponerles un poco de sal y las vamos a machacar y una vez que ya están bien machacadas vamos a empezar a preparar las quesadillas. Ahora para preparar las quesadillas vamos a empezar poniéndoles la papa y las vamos a doblar a la mitad, no hay que ponerles mucha papa porque si no a la hora de freírlas se va a salir y se va a quemar en el aceite, más o menos así y las vamos colocando en un plato. Las tortillas deben de estar calientes para que al momento de doblarlas no se vayan a partir, de esta manera están flexibles todavía. Una vez que terminamos de doblar las tortillas con la papa, ahora como sugerencia si ustedes tienen tiempo, las dejan enfriar por lo menos unas 2 horas, esto les va a ayudar a que no absorban tanto aceite y que les queden más crujientes. Ahora vamos a poner a calentar el aceite, vamos a poner bastante de manera que cubra bien las quesadillas. Una vez que ya está bastante caliente el aceite, le voy a agregar un poco de cebolla, ahora le voy a bajar a fuego medio para que mantenga esa temperatura. Ahora vamos a poner las tortillas con la papa a dorar, como pueden ver se cubren bastante bien de aceite, esto va a hacer que se doren por los dos lados casi al mismo tiempo. Ahora los voy a voltear, vamos a poner las tortillas con la papa a dorar. Aunque aún no están todavía bien doradas por un lado, pero esto es para que no se doblen y a la hora de voltearlas queden en medio más blanditas y las orillas nada más doradas. Ahora sí, vamos a esperar a que se doren totalmente por este otro lado. Vamos a esperar a que se tomen este mismo tono por la parte de abajo. Mientras tanto en un recipiente ponemos unas servilletas o papel de estraza porque aquí las vamos a poner a escurrir del aceite. Aquí como pueden ver ya agarraron el mismo tono por los dos lados. Ahora lo que voy a hacer es retirarlas para que se termine de escurrir todo el aceite. Vamos a poner otra cantidad de quesadillas aquí en el aceite y aquí lo mismo, vamos a dejar más o menos unos 30 segundos para voltearlas. Y ahora vamos a esperar aproximadamente unos 5 minutos para que tomen este color café más oscuro. Ya pasaron 5 minutos y como pueden ver ya agarraron este tono café más oscuro. entonces las vamos a voltear. Y ahora vamos a esperar a que por la parte de abajo tomen el tono que tienen ahorita aquí por la parte de arriba. Aquí ya pasaron 3 minutos y ya tomaron el color como en la parte de arriba. Entonces ustedes los pueden dejar de 3 a 4 minutos. La idea es que agarren este color pero que no se vayan a quemar. Escurrimos el aceite y las vamos a pasar al recipiente que tenemos con las servilletas o el papel para que se termine de escurrir todo el exceso de aceite. Para preparar la salsa vamos a poner a cocer los tomates con los chiles. Una vez que empiezan a hervir los tomates y los chiles los vamos a dejar ahí hasta que cambien de color. Una vez que ya estuvieron hirviendo un rato los tomates ya cambiaron de color. Ya en este momento los vamos a retirar del fuego. Para preparar la salsa aquí en la licuadora ya puse los tomates y los chiles. No les puse nada de agua. Ahora vamos a ponerles un ajo. Un trozo de cebolla. Un poquito de cilantro. Y sal al gusto. Y ahora la vamos a moler. Una vez que ya quedó bien molida, ahora la vamos a poner en un recipiente. Lo que es característico para la salsa de las quesadillas es que una vez que ya tenemos molida la salsa le debemos agregar cilantro y cebolla picados. Aquí la cebolla como pueden ver está picada en cuadritos. Vamos a revolver muy bien. Y como pueden ver así queda la salsa, esta que es típica para las quesadillas. La col la vamos a rebanar lo más finamente que se pueda. Así como pueden ver aquí de esta manera. El jitomate también lo vamos a rebanar y más o menos así como cortando tiritas de esta manera. Con la cebolla vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar finamente como medias lunas. Así de esta manera también. Así debe quedar entonces. Y por último lo que vamos a hacer es preparar las quesadillas. Aquí tengo lo que voy a necesitar. Aquí donde ustedes las vean, siempre por lo regular van a hacer en órdenes, ya sea de 3 o 4 quesadillas. Así van a encontrar ustedes que las venden y las preparan de la siguiente manera. Las vamos a abrir con mucho cuidado para que no se vayan a partir. Les vamos a poner primero la col, el jitomate, la cebolla, después el queso, la crema y por último la salsa. Con esto terminamos la receta de las quesadillas. Espero que te guste, que te sea útil y que la prepares. Muchas gracias y buen provecho. Te espero en el próximo video. Si te gusta tejer prendas y accesorios a crochet, te invito a visitar mi canal Labores Angélica dando click aquí. Si lo que buscas son manualidades fáciles y divertidas, te invito a visitar el canal Las Ideas de Karen dando click aquí. No olvides suscribirte. Nos vemos hasta la próxima.